Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos chicos a un nuevo análisis de Fama Bailar donde vamos a analizar la gala número 42, pero primero como siempre, dentro intro Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo análisis de Fama Bailar, Fama Bailar 2018, Fama Bailar 0 toca analizar la gala que se ha emitido esta noche, concretamente la gala número 42 y segunda gala de esta novena semana hoy ya puedo respirar, hoy al menos en este momento no estoy congestionado, sí que es verdad que cuando he grabado hoy algún vídeo por la mañana seguía congestionado pero ahora mismo, y gracias a Dios, puedo hablaros tranquilamente Muchísimas gracias por el increíble apoyo que le habéis dado al análisis de ayer, muchísimas gracias a estas horas, más de 800 visualizaciones muchísimas gracias y ya sabéis, también me gustaría que le dieseis muchísimo cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes Antes de analizar la gala de hoy de Fama Bailar, quiero deciros que mañana por la noche no va a haber análisis de Fama Bailar debido a que no voy a poder ver la gala mañana por la noche, mañana no va a haber análisis de Fama Bailar pero no os preocupéis porque el miércoles a las 4 de la tarde tendréis el análisis de la gala 43 y esa misma noche el de la gala 44 que será la que se necesita, así que no os preocupéis que no lo tendréis mañana por la noche pero lo tendréis el miércoles a las 4 de la tarde sin falta También quería deciros que este viernes inauguramos nueva sección de Fama Bailar en el canal estoy muy ilusionado con esta nueva sección, se le va a llamar Actualidad Fama o Actualidad Fama Bailar, ya veréis exactamente el nombre en el cual os vamos a contar los viernes y los sábados pues el reparto de temas para las nuevas coreografías, que tal empiezan los chicos a ensayar, etc. de todo, lo vais a poder ver directamente los viernes y los sábados no sabría exactamente deciros a qué hora, pero los viernes y los sábados tendréis Actualidad Fama para que esos dos días que no hay gala de Fama no lo echéis de menos así que espero que le deis muchísimo apoyo a esta nueva sección de Play Game Comenzamos la gala número 42 con un opening que para mí ha sido uno de los mejores que se han visto en las últimas semanas, de verdad, me ha gustado muchísimo me ha parecido muy bueno, empiezo a congestionarme, si quieres empezar a hablar y me empiezo a congestionar muy bueno el opening y justo hemos tenido la actuación de Valero y Lucía a pesar de un problema que han tenido, que no ha sido problema suyo, sino que ha sido un fallo técnico los dos han realizado una coreografía que la verdad ha estado muchísimo mejor que la de ayer la valoración de los profesores ha sido prácticamente igual, que salvo ese momento incluso les han visto un poquito mejor que ayer, por lo que Valero y Lucía, genial, son una pareja increíble también hemos visto el recordatorio de la visita de los familiares, que lo estuvimos ayer analizando en el análisis de ayer de Fama Bailar, sin duda un momento muy emotivo para todos con esa pedida de mano del novio de Esther a Esther, que fue también muy buena y también hemos visto momentos de la visita de Miriam, no de lo que vimos directamente en la gala sino de los consejos que le dieron después, yo creo que para Miriam tiene que ser increíble que hace nada, hace tres meses, tres meses y medio, estaba dentro directamente de la escuela de la academia de Operación Triunfo y que ahora esté directamente en una escuela dando consejos tiene que ser muy muy grande para ella, sin duda después hemos tenido la actuación de Esther y Pablo, que a pesar de un momentillo de Esther en el cual ha caído de una manera que no tenía que haber caído yo opino lo mismo que los profesores, creo que la coreografía ha estado mucho mejor que ayer en cuanto he visto esta coreografía me he dado cuenta de que hoy estaba bastante reñido porque los dos yo creo que han estado muy bien, han estado incluso mejor que ayer y no podría decir incluso que pareja ha estado mejor, porque también son dos estilos de baile distintos nos han dejado muchísimas imágenes de los chicos cuando estuvieron el pasado viernes en el Primavera Pop, en el Within Center, con la actuación con Álvaro Soler la actuación que hicieron solos con Aitana Ward, brutal, creo que se lo pasaron genial y espero que puedan repetirlo sin duda en algún momento también en este caso han vuelto a repetir la quedada que van a hacer en Alcalá de Henares, los chicos de fama bailar en la calle con los profesores que ayer me equivoqué, no era el domingo, 12 de mayo, es el sábado 12 de mayo en el cual interpretarán varias coreografías, también por ejemplo la de Tu Canción para apoyar a Alfred de Amaya, que el sábado es Eurovisión y aquí lo vamos a analizar en el canal, pero bueno, eso es otra cosa aparte como os digo, yo no voy a poder acudir, pero si os pilla cerca y queréis acudir bueno, pues podéis ir y si acaso etiquetarme en vuestros stories de Instagram para que yo pueda ver exactamente qué tal también han tenido una clase, la verdad, muy divertida el sábado con Arturo Paniagua, en el cual pues han tenido que decir qué querían ser de pequeños, técnicas de ligar la verdad, esas clases suelen ser muy buenas, muy intuitivas y que la verdad se pueden sacar muchísimas cosas hemos tenido la actuación de Carlos Sandes que a mí, la verdad, me ha gustado bastante la actuación no conocía a este artista, matadme seguramente a algunos pero no lo conocía y me ha gustado y también hay una clase de interpretación con Javier Giner que yo, por ejemplo, que he dado interpretación me ha gustado muchísimo la clase y poder verles a ellos aunque hay algunos que deberían esforzarse en esa clase más que otros, sin duda finalmente ha llegado el momento en el cual los profesores han tenido que decir quién es la pareja inmune de esta semana yo pensaba que finalmente iban a salir Valero y Lucía a pesar de que estaban muy reñidos pero finalmente Pablo y Esther han ganado la inmunidad por segunda vez y es la primera vez que una coreografía de Raimon gana la inmunidad por lo que ellos se salvan de ser retados y de las nominaciones y mañana tendremos eso mañana tendremos nominaciones que veremos ese análisis acordaros el miércoles a las 4 de la tarde no os lo podéis perder si vosotros habéis visto esta gala número 42 de Fama Bailar nos podéis dejar vuestra crítica y opinión justo debajo del vídeo directamente en comentarios y podéis votarla si queréis en la encuesta que os dejamos en la parte superior repito una vez más nos vemos esta vez el miércoles a las 4 de la tarde aquí en Playgame donde analizaremos la gala número 43 de Fama Bailar ¿qué tienes que hacer para no perdértela? pues aparte de darle muchísimo cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes vais debajo del vídeo le dais a suscribir y justo al lado de la campanita para que os llegue una notificación en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí a Playgame también os invitamos a que os paséis por nuestra página web oficial playgame.com y por nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y en Facebook en el canal tienes el análisis de las 41 galas anteriores de Fama Bailar y el blog de mi visita como público a Fama y Bailar del pasado 16 de abril y no os perdáis el viernes el estreno de la sección Actualidad Fama o Actualidad Fama Bailar que va a estar muy muy bien así que ya sabéis chicos si os ha gustado este vídeo dale al like si no está suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo Playgame y el próximo vídeo que salga Playgame chao chicos